Cine mexicano también, y pues nada, me invitó y con todo el gusto vengo a estar acá para él. Muy interesante también esta temática de la política, de alguna manera el sátira cómica se vuelve interesante. Sí, pues es, y más ahorita, creo que, bueno, siempre la política ha sido un tema de conversación, no de mi agrado, pero creo que es importante también verle el lado, pues nada, sátiro justamente, sarcástico a las cosas, y justamente esta película creo que lo demuestra. Eres muy joven, pero ¿qué opinas de que México va a tener a una mujer presidenta, Emilio? Pues mira, no sé nada al respecto, güey, o sea, te podría dar una opinión, pero mi opinión se basa en lo que veo, me explico, y creo que no soy muy estudiado de mi política, lamentablemente, aún así voto, estoy lo más informado que puedo, y pues bueno, que sea lo mejor para el país, güey, o sea, al fin y al cabo creo que lo mejor que puede pasar es que, pues nada, exigamos nuestros derechos. Emilio, la casa de los famosos está en llamas, ¿qué te parece todo lo que está pasando? Malo tierra, Emilio. Arad y Karime, güey, o sea, creo que yo no me voy con el equipo completo del mar, me voy con Arad y con Karime, que la verdad, hasta ahorita son mis gallos, creo que son los que más emocional, esta estabilidad emocional tienen, y se han dicho muchas cosas horribles y espantosas adentro, entonces, digo, también la nuestra probablemente, pero desde acá afuera he visto, y pues bueno, no me agrada mucho el contenido que se está dando, pero bueno, así son este tipo de realities, ¿no? Mira, yo creo que hay un límite muy importado, o sea, hay una línea muy delgada entre el humor negro y entre, evidentemente, ya lo que lastima. Yo creo que eso, la única, los únicos que se lo van a cobrar va a ser el público, ¿sabes? En algún punto. Y Brigitte, pues nada, Brigitte, creo que solamente está sobreviviendo. Arad en la torre ya pidió su despido, ya quiere salir de la casa y está tratando de hacerlo formal. Se entiende, es muy difícil estar allá. Efectivamente, Emilio, está en la casa, es un arma de doble filo, torpecillo, ya ha perdido 100 mil seguidores en Instagram. ¿Cómo ves esta parte de, pues, exponer tu vida y que al final a la gente no le parezca tan como eres? Mira, yo dije algo y lo sigo, o sea, lo sigo diciendo. Entrar a la casa de los famosos es ser tú mismo, con tus errores y con tus defectos y con tus aciertos. Entonces, sí, yo no noto a torpecillo ni él, yo no lo conozco. Me platiqué con él antes de entrar y, pues, nada, si a la gente no le está cayendo bien ese personaje, pues, es lo que está pasando, ¿no? ¿Habrá algo valiente o esta decisión de autoeliminarse lo pone en una desventaja? Hasta que no esté afuera no sabemos nada. ¿Crees que sea una táctica? Eh, no, mientras siga estando adentro no pasa nada. Pero, miren, ¿pero esa brilla de esconder el colchón y que saben ustedes si no se toman? ¿Crees que sea a sus ganas? Miren, lo de esconder el colchón, hay bromas que se tienen que hacer y que tienen que ser divertidas. Hay bromas que se tienen que hacer y que tienen que ser divertidas. Yo creo que hay cosas más importantes por qué preocuparte que por el colchón. Oye, nosotros somos más amables ya cuando estés al novio de tu mamá nuevo, cuéntanos. Gracias a toda madre, el Bruno, espero que lo que más importa es que mi mamá esté feliz. Pero con esa historia muchas personas pensaron que ya le pidió matrimonio. Sí, yo no creo, no creo, nos habría avisado. Pues si mi papá pide eso, creo que desde su punto de vista tiene razón y él le exige eso y ya será cuestión de mamá. O sea, es muy difícil contestarte algo que no depende de mí, sino depende de externos. Y aunque yo como hijo soy muy amoroso con ellos, como artista pues estoy haciendo mi carrera. Entonces no tengo nada que comentar realmente. Mira, él no se mete en mi negación y yo tampoco, justamente. Y creo que eso crea una línea de madurez y respeto entre nosotros. En el momento que yo lo vea mal, ahí me voy a meter. Pero mientras tanto, él toma sus decisiones, entonces ya es un señor. Yo como mamá, o sea, yo apenas estoy aprendiendo de la vida. Oye, Emilio. ¿Pero que todo esto, Emilio, fuera por privado y en lugar de estarnos haciendo público, uno al otro? No, me hace más famoso, gracias. No, no, pues es su decisión, güey. Yo no tengo nada de ahí que operar. Oye, Emilio, pero a veces los hijos intervenimos con los papás, están mal y queremos verlos bien. ¿Tú no harías eso? No, no, no. Estoy muy preocupado por mi futuro y por mi carrera. Eso quiere decir que te tomas políticamente correcto todo lo que pasa entre tu mamá y Juan. No te metes para no tener problema. No políticamente correcto, creo que solamente soy yo, ¿sabes? Y no comparto mucho. Muchas gracias.